¿Cómo están amigos de La Mesa del Turf? Estamos como todos los martes con ustedes para hablar del gran premio nacional, la cuarta corona ahora en el pasto, los mejores de la generación. Un clásico que tiene a un gran favorito que creo justifica plenamente su favoritismo, paso real, el pupilo del Black Level. Sobre esto vamos a conversar a lo largo del programa. Tenemos una invitada que calculo, estará llegando dentro de unos 20 minutos, el segundo bloque va a ser con ella. ¿La presentamos o esperamos? Renzo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Raúl? Omar, bueno sí, podemos, espero un momentito me parece, para darle ya la conformidad del caso. Evidentemente estaremos, como dijo Raúl, para conversar sobre la cuarta corona del tour peruano y también diversas noticias de interés de actualidad hípica. ¿Cómo estás Omar? Un saludo cordial. ¿Cómo estás Renzo? Buenas tardes Raúl, buenas tardes a todos amigos de La Mesa del Turf. Bueno, llegamos a la semana del clásico, el último clásico más importante del año 2016, donde va a reunir a buenos potrillos que buscan seguir metiéndose en lo que, entre los mejores del pasto, donde hay un favorito que destaca, y ya lo vamos a comentar con más amplitud en este bloque. Bueno, si tuviésemos que hablar así rapidito de lo que pasó el fin de semana en los ganadores clásicos, Gaspar solucionó su problema de borraja nasal y demostró que fue el mejor, Chicuela está reinando claramente ahora entre las dieguas en el pasto, y bendecido, corrió estupendamente y tuvo una victoria de mérito, porque tuvo un contratiempo, lo supe sortear y pudo alcanzar la victoria. No puede ser un resumen así apuradísimo de lo que pasó el fin de semana. Sí, la verdad que fueron tres buenos ganadores, por un lado Gaspar, que volvía casi a los tres meses, con un tema que no se le presentó afortunadamente de hemorragia, fue el mejor en el caso de Chicuela, marcó una diferencia mucho mayor a la de los dos últimos triunfos anteriores. ¿Por qué crees que se dio esta diferencia? Por ahí se le dio el planteo que fue muy ligero, y ella obviamente de la mano de Martín Chuan y de este invicto en sus controles la atacó en un momento preciso y se fue, ganó cortada. Y lo de bendecido, sin duda, con mérito para José Reyes, que no se aminaló cuando se quedó sin espacio a medio derecho, buscó por una segunda línea y atacó en un momento preciso para adelantarle la salida a San Pietro y que cae con todos los honores y Pleyadiano que bajaba de distancia. Buen jinete José Reyes, ¿no? Sí, sin duda, y Agustín Bajer presentó muy bien al crédito del Chong Kong, que ganó con mérito esa prueba, Omar. Así es, ¿no? Gaspar está en un lote muy aparente para reencontrarse nuevamente con la victoria. Es un buen caballo, lamentablemente, los problemas que ha tenido, de hemorragia, pero lo supo superar, como ya decía Renzo, y ganó muy bien, ¿no? Ganó claramente. En un momento se le ponen al lado tanto con Dordioro, el otro ejemplar a su costado, pero él venía cómodo, venía galopando y al final se fue. Y en la carrera de Chicuela, yo creo, el que mejor corrió, el mejor jinete que corrió la carrera ganó, ¿no? Y ese fue Martín Chuan, que desde que ha llegado a la silla de la pupila del Starbucks, lo hace, la verdad, extraordinario. La conoce, se ha adecuado, la lleva a las manos de Martín y pasó de largo en los metros finales. Porque sale Bumbum Siena, para mí, innecesariamente, a pelear la punta con Pinky Princess, que era la auxilia. Y está innecesario, como digo, porque apura a Princesa Cata, ¿no? Y de ahí Princesa Cata se apura. Dentro del vértigo. Se mete a la pelea y domina, y entonces ya se hace una carrera rápida y Chuan tranquilito, esperando, por eso digo, el que mejor la corrió y al final pasó de largo Chicuela, que siempre fue un poquito mejor a esta, esta vez demostró ser superior, ¿no? Y ganó por varios cuerpos. Perfecto. Entonces, vamos ya, instalémonos en el Gran Premio Nacional Augusto Beleguía. Se corre en la novena del domingo, alrededor de las 5 y 25. La distancia, 2.600, el escenario, el pasto favorito, el pupilo del Black Level. En este caso, Paso Real, ha merecido 16 pronósticos. Se justifican, ¿no? Sí, era, digamos, lo previsible, lo previo, tras una campaña destacadísima en el pasto y una muy buena actuación en lo que fue la cinta azul. Así que creo que para nada sorprende esa diferencia enorme que tiene en cuanto a la votación, y es merecidamente el favorito de la carrera, Omar. Y el pronóstico, además, me imagino. Bueno, antes, bueno, ya hemos pasado al Gran Premio. Quería, antes de finalizar con lo de la semana que nos dejó, quería enfatizar sobre un potrillo que, la verdad, está llenando las expectativas y lo ha hecho bien en sus últimas dos presentaciones. River Island. Sí. A tener mucho en cuenta cómo ha mejorado. Bueno, él fue a la arena y ganó por más de 13 cuerpos. Pues saltó a ganadores de una en un lote de sumo respeto. Estaba Cosimo, estaba Citilat. Y la verdad que ganó en buena forma, a pesar de haber tenido unos pequeños contratiempos en los primeros metros, ¿no? Tendrá en cuenta este River Island que corrió bien, ¿no? Lo importante es que probó que su único libreto no es la punta, ¿no? Claro. Porque él corrió segundo, esperó y remató bien, ¿no? O sea, él va a ser anotado en la carrera para productos del... Tengo entendido que sí. ...Gina en el 14, ¿no? Donde él y Washington van a ser las principales figuras. Te pregunto a ti, Renzo, porque ya sé la respuesta de Omar. Entre uno y otro, ¿con quién te quedas? 1.400 de la distancia entre dos semanas, si no me equivoco. No es fácil, ¿ah? No es fácil porque los dos han mostrado calidad. Para ti no es fácil, ¿no? Porque para Omar sí. ¿Para ti es fácil? Sí, yo veo una distancia entre uno y otro. ¡Ah, caramba! ¿Cómo? Yo veo una distancia entre uno y otro. O sea, una superioridad entre uno y otro por los lotes, por lo que ha venido haciendo, por la forma como ha ganado, como ha venido evolucionando. Por lo pronto ya este River Island respondió a las ganadoras de una. Pero no te olvides que Washington también... O sea, él ha donado la categoría, pero es tan fácil como el otro. Y un muy buen registro, ¿ah? Claro, un muy buen registro. Y ha estado en el campo clásico, ¿no? Sin desentonar, sin brillar, pero sin desentonar, ¿ah? Sí. O sea, yo entre uno y otro, yo pronostico Washington, ¿eh? Yo también me gliré por Washington, ligeramente. Pero cuando hablaba con... Te hago la pregunta, o te hace la pregunta, porque cuando hablamos el domingo con Omar, casi me pega. ¿Tanto así? Yo estuve en Rivera, es la muy superior a Washington. Sí, pero tajantemente. O sea, yo sentí que había hablado... Y digo, ¿qué pasa, Omar? ¿He hecho algo malo? Bueno. ¿Se molestó? No, no, yo me voy a quedar con Washington igual que tú, ligeramente, pero reconociendo que... El crédito del Don Pío y un saludo para su propietario. Enhorabuena, le ha salido un buen caballo, muy aficionado, ¿no? Sí, Omar, que es así, encarador, frontal, te apuesto. Yo estoy en Washington. No, yo soy de Rivera y tú eres de Washington. ¿Apuestas o no? Sí, claro que sí. Apuestan, pues. Y tú también. Y es Freddy, el tercero encima. Bueno. ¿Tienes así, más o menos, en tu cabeza, quién más puede estar anotado en esa carrera? Hay como ocho, nueve, ¿no? O sea, sin ir muy lejos... Estaba Rowe, ¿no? Rowe. Pero después de su última, no sé si lo corre. Sí, va a correr. Sí, va a correr. Está bendecido también. Bendecido, lo dijo también este... Pero bendecido creo que no va a ir. Está Tiki Dí. No, sí. El 3 de Agustín. Pero con un premio de 20 mil dólares no va a ir. No, de todas maneras. ¿Por qué no irías? Sí, lo anunció Agustín cuando lo entrevistamos. Bueno. Pero bendecido es del pasto, ¿no? Bueno, sí. Lo bueno para Rivera es la que ya provoque. O sea, si hay un puntero, creo que Tiki Dí está anotado. Tiki Dí. O sea, y ella corre dando la cara. Adelante, sí, claro. O sea, él puede correr en el segundo y lo hace bien, ¿no? Ojalá que no... Ya te veo, ya no te veo tan seguro como el domingo. No, sí, no. Quería saber más o menos quiénes más están por lo que... Ojalá que no se le apriete tanto y al final no necesita más. Te tengo una propuesta estupenda, que tú ganas de todas maneras. ¿Te apuesto un chifa? Pues si ganas de igual, lo más o menos. Grande, Omar. Te las entregué. Ha pasado un año, maestro, ¿no? Un año, ¿no? Sí. Sí, pues el diciembre. ¿Pábalo el martes? No, pues si el martes... Por eso... Bueno, hablemos del... El gran premio. El gran premio nacional. Tanto guapito, tanto... ¿No? Y por nada. No, pero ha habido... Tiene que ser entre los dos. Hombre, no te preocupes, Omar. Paso real. Paso real. Claro, es un caballo que los suyos del pasto fue al derbi, no desentonó, corrió bastante bien, fue un buen tercero, creo que va bien a la distancia, él liga con potencia, el remata bien, o sea, hay como asumir que los mil... Si corrió bien dos mil cuatro en la arena, va a correr bien dos mil seis, ¿no? Y yo creo que para mí la distancia es un... Lo avala, es un argumento a favor del pupilo del Black Level, ¿no? El estudio de don Hernán Gémez. Un man of fire, un pues que evidentemente le ha ido muy bien cuando se han ido alargando las distancias, así que está justificado su favoritismo. Así es, y probó sus adelantos, ¿no? Porque él gana en el pasto, él siempre había corrido pasto, nunca había corrido arena, y debuta en la arena, y debuta en el derbi nacional y lo hace en buena forma, ¿no? Porque fue buen tercero, o sea, no es solamente un caballo del pasto, el arena probó valía y hoy vuelve a su pista, ¿no? En un lote donde él ya ha sabido ganarles, y todo va a depender, ¿no? Que siempre hay unos tropiezos por ahí, puede pasar una mala pasada, pero yo creo que el paso real está en condición de responder. Bueno, ¿vamos caballo por caballo? ¿Les parece? Bueno. Los escucho, Wotterfield tiene un voto en la cátedra. ¿Qué dicen ustedes? Incógnita igual, porque habría que verlo en esta pista. No corrió tan mal la última vez, no mostró alguna mejoría en el derbi. Completando el marcador, bueno, quinto, creo que hizo una buena actuación dentro de lo que significó un triunfo claro de Huracán América, ¿no? Ahora sí, bien ajustadito en los aprontes, tiene 1.100 en 1.6, en el total de subida. Es de respeto de alguna forma, ¿no? Tiene un voto, ¿saben de quién es? No. Recta final, ¿quién pronuncia recta final? No lo sé. Yo entiendo que Daniel, ¿no? No, asumo. A veces me dice que sí, a veces no, no sé. Es que él es así, pues. Ah, es así, él es así. Ah, no sabía. A veces sí, como la persona. Pero Daniel en Monterrico sí. Bueno, está ahí. Sí, tiene su chance. O sea, finalmente él no le diga lejos a Paso Real, ¿no? Claro, la ventaja de Paso Real es que él es local en el pasto, ¿no? Malibú, es un caballo este pedazo de ensombre. Caballo del césped que se gana la vida, sí, intermedio, no está lejos. Conde Tauquite es el intermedio, ¿no? Y es un caso parecido al anterior. Hijita linda. O sea, ella es buena potranca, pero bueno. Contra los machos. Sí, contra los machos y con sus 4'16 que no terminan de animar, ¿no? A la distancia, lo que puede jugar mal ha pasado. Lo que me preocupa es que ella corrió con 4'30, ¿no? Y 14 kilos menos para el clásico anterior. O sea, es que, ¿no? La campaña es fuerte, es la que está sintiendo. Puede ser. Smokey Lang, la vez pasada... Pensamos que corría mejor. Lo hacía mejor, se le alargó la distancia porque eso cayó llegador y no le fue bien, ¿no? Hasta ahorita no encuentro una respuesta, pero está por su revancha. O sea, su penúltima fue buenísima, ¿no? Donde llega tercero volando, de paso real. Y dejando entrever, pues, que mientras se alarga la distancia, entrever mejor, ¿no? Yo creo que va a correr mejor que la anterior, de hecho, ¿no? ¿Sumerio está para ser animador? ¿Con ese ánimo va a llegar usted después la carrera? No, no, no. Todo viene bien. Yo creo que es uno lo que puede estar ahí tentando la trifecta. Sumerio fue el pasto la última vez en el postín, pero... Tú tanto sí lo ves. Intermitente. Una de esas, o sea, la última... Yo lo veo algo atrás. Yo lo veo medio enredado. Yo también lo veo algo atrás. Vamos a verlo. Bueno, Quique, Rivera Coctel y Faena por Farallón, o sea, fondo. Sí. Tres cuerpos de blanco. Ha ido mejorando silenciosamente, se van dando un espacio. Lance. Lance. ¿Correcto, Omar? Lance, claro. Mordan Ward es suplente. O sea, necesita que no corra uno para que entre. Y si entra, es el hijo Almudena, o sea... No, sí, sí, Mordan Ward y, claro, y Almudena. Y nos gustaba en el derbi nosotros. O sea, este es un carril que si llega a correr, yo creo que hay que mirarlo con mucho respeto. Estamos absolutamente de acuerdo. En la medida que no haya sentido bueno lo que fue esa carrera dura, pues, del derbi, ¿no? Pero va a trabajar y pasa uno 11-2, o sea, como que te dice, sí, estoy con ganas, ¿no? Sí. Y después lo florea en 2000. Obrado está acá y... Tiene que haber un retiro para que pueda correr, ¿no? Sí. Smart Choice, se le pide esfuerzo, el salto es grande, pero tiene condiciones, ¿no? Claro, indicta. Y la vez pasada también el salto fue grande porque enfrentaba a potríos respetables, ¿no? Caso bendecido. No, a los que definieron el clásico. El playadiano, el Sifu, y él los gana. Ha mostrado nivel, vamos a verla en el campo clásico ahora. Smart Choice para mí sí, primera chance. Tiene, tiene, tiene la chance. Y Ratzinger, creo que en el 2006 le van a ir bien, ¿no? Sí. Cabello cumplidor. Es uno de los que va a meterse ahí entre los cuadros. Va a avanzar al final. Siempre te ha dicho que el Rivera Cotelo, o sea, es pasto y es fondo, ¿no? Y además el abuelo va a tener un farallón, ese cruce que se repite en el Rancho Fátima y que evidentemente garantiza que van a ir bien a la distancia de aliento. Bombardero, para mí es primera opción. Este es el hermano de Gringa Lee y el hermano entero de Mister Leía. Ambos les ha ido bien en el pasto. Es un potrío que ha corrido poco, que la verdad en el derbi tuvo un contratiempo serio, o sea, que pasó hasta cierto punto desapercibido, porque la mirada está, de algún modo, para los que definían, pero Gosto del Fil, seguramente Mariano Marinas en la desesperación de que por ahí sentía que tenía algo de fuerza del cabello, lo quiso sacar para afuera y se lo llevó de encuentro a Bombardero, la verdad. Quedó mal parado y, o sea, al final tan lejos no llega. O sea, y es un cabello, o sea, de los que más se le puede pedir progreso. Y por los hermanos, los antecedentes, yo creo que Bombardero está en el grupo top. Yo estoy de acuerdo contigo, tal cual lo que has dicho. Igualmente, Raúl, claro, Bombardero ha corrido solo tres veces. Buen origen, buenos hermanos. Los hermanos lo avalan, ¿no? Tiene como irle muy bien en la grama. Y así como tuvo serios problemas Bombardero, la última vez, los tuvo May Fátima también, en la anterior, en la del Gran Blanco. Tuvo inconvenientes. Y ella llegó en el quinto lugar, mereció mejor suerte. Y hoy, entre las yeguas, creo que ella, tanto ella como soy realidad, que ya vamos a llegar a nombrarla, son las que aportan más chance. Sí, no, May Fátima, ojalá tenga suerte, ¿no? Porque, ojo con May Fátima. May Fátima, cuando corre con los machos, May Fátima le gana por casi cinco cuerpos a Malibú, ¿no? Y Malibú le llega ahí a dos cuerpos nomás a Paso Real, ¿no? O sea, lejos no está. Yo, May Fátima, la vez pasada, tuvo muchos contratiempos. Vamos a verla. Yo la veo entre las cuatro primeras. Podría ser. Sí. Dongas, pareciera un poco menos. O sea, además, le queda todo muy apretado. Ella viene de ganar el 1.003, ¿no? No dio casi tiempo para la atendida. Para mí fue una sorpresa que estuviera inscrita. Sí, no ha ganado. Bueno, la verdad que es un poquito complicado el paradigma. Seguramente ellos se ponían a la idea de que es una Ribera Cocktail y... Claro, viniendo a las perdidas. Se va a atropellar. Se va a atropellar y de fondo. Por ahí. A eso se juegan, ¿no? Notarial, recientemente adquirido. ¿Qué tal compra sería si gana? ¿No? Algo atrás. Intermedio, parece, ¿no? Tequila Blue, valiente y guerrera, la pupila del medio. Ah, gran actuación que tuvo en el postín. Le faltó un salto, ¿no? Bueno, cuando tuvo el percance en los finales del Gran Blanco, ¿no? Lo que le falta de peso, le sobra de calidad a ella, ¿no? Sí, buena frase. Y eso es algo parecido a su realidad, que la última vez en el postín la abren. Ella pierde varios cuerpos girando la curva. Si no, no sé, otra cosa puede resultar. Esta para mí es la enemiga. Un stud que tiene imán para los clásicos importantes y especialmente para esta corona, ¿no? Claro. Ya la, si no me equivoco, en tres oportunidades, ¿no? Tu cinco primeros, Raúl. No, estaba viendo, ha ganado cubías, ha ganado la hoja seca y ha ganado el armenio, ¿no? El año pasado ha ganado el armenio, ¿no? Tal cual. Pues sería su cuarto gran premio, qué mérito, ¿no? Para un stud que no compra tanto, ¿no? Y compra bien. Y todos los años, todos los años, siempre tiene un cabello clásico. Muy buen gozo, don Freddy Chirino, sin dos cabellos de pasta. Bueno, cinco primeros. Bueno. Bueno, de hecho, paso real. Ya. De hecho, paso real, ¿no? Ajá. Ya, soy realidad de rival. Bombardero de tercero. ¿Y? Me faltan dos, ¿no? Vayan hablando ustedes también. A ver, Omar, comienza. Ya, paso real. De acuerdo. Primero. Waterfield cuarto. Ya. Y quinto es Moquilán. Quinto es Moquilán, ya. Paso real, primero. Muy Fátima. Bombardero, segundo. Mayfátima, tercero. Cuarto, Waterfields. Y quinto, soy realidad. Quinta, no vas a ser realidad. Yo sospecho que tú vas a dar paso real y rival soy realidad, ¿no? Sí, paso real. Yo lo conozco, Renzo. Soy realidad, sí. Bueno, yo creo que... Bombardero va a ser el tercero. More than words para mí, si es que llega a participar. Yo estoy perdiendo que no corre. Claro, yo también. Yo estoy perdiendo que sí puede correr. Yo lo doy para tercero. Bombardero y Tequila Blue. Ah, si Morgan War corre, para mí yo lo doy de rival. Ah, bueno. Yo lo doy para tercero. Tercero. Mucha ansia más. Yo lo doy de rival, así, sin dudar. Pero, bueno, para que corra, ya lo dijimos, tiene que haber... Que por ahí se da. Un retiro. Que puede haber un retiro, ¿no? Sí. Bueno, o sea, si bien hay un caballo que estamos claros los tres en escogerlo, o sea, y así ha sucedido con el resto de colegas, y seguramente va a pasar lo mismo con el público apostador, ¿no? Es Paso Real, pero tras él, ya vemos, ¿no? Es uno... Sí. Tú dices cuarta este, pero ¿y por qué no el otro? La votación de la cátedra lo dice, ¿no? O sea, tiene el 16 y hay tres que tienen un voto, o sea, de alguna manera hay una línea ahí de la paridad de fuerza, ¿no? No, teóricas. Tú te imaginas de nuevo al correo Paso Real, los votos hubieran estado totalmente repartidos. Ah, totalmente repartidos, sin duda. Paso Real es el que marca la pauta, es el escogido, y vamos a ver si es capaz de responder. Creo que tenemos el clásico postín, vamos recordando lo que fue un poquito el postín, para ver nuevamente el triunfo del Gran Blanco, lamentablemente lesionado, Tequila Lujo de Segunda, vamos a ver el problema que tuvo Soy Realidad, Racing llegó encima, en fin, vamos con audio. Vamos entonces con el clásico postín. Atención, retirado del partido número 15 Malibú, se da la partida del clásico postín grupo 2, año 2016. Toma la punta el Gran Blanco, en el segundo lugar se ubica por fuera Borac, muy cerca lo hace Sumerio, va recorriendo de esta manera los primeros 300 metros, en la punta va quedando Borac, a su costado lo hace Maribáis, muy cerca se ubica Higita Linda, luego el Gran Blanco, a continuación Papapa Gonzalo, luego lo hace Sumerio, más atrás marcha Smokeyland, Depredador, Rastinger, Conde Tauquet, Blades, más atrás lo hace Quique, Soy Realidad, en los últimos lugares Tequila Blue, Ibai Fátima, han pasado por primera vez frente a la meta, Maribáis, marcha en la punta, segunda Higita Linda, tercero Borac, cuarto Papapa Gonzalo, en el quinto lugar Sumerio, en el sexto lugar cerca a la balanda, el Gran Blanco, a su costado Conde Tauquet, luego se ubica Rastinger, muy cerca lo hace Soy Realidad, en el grupo marcha Smokeyland, van ingresando así a los últimos 1.100 metros, Maribáis, marcha en la punta, Maribáis, un pescuezo de ventaja, segunda Higita Linda, va apurando por fuera el jinete de Blades, Iguala, domina y pasa a la punta, cuando faltan mil, sorprendió Blades, y pasó adelante, segunda Maribáis, en el tercer puesto Higita Linda, cuarto Borac, quinto Papapa Gonzalo, luego lo hace Saumerio, más atrás Rastinger, más atrás lo hace el Gran Blanco, van ingresando así a los últimos 700, Blades con ligera ventaja, Blades adelante, segunda Maribáis, tercera marcha Higita Linda, cuarto Conde Tauquet, cerca Soy Realidad, tapado el Gran Blanco, de esta forma van ingresando a la recta final, apareció Maribáis, Higita Linda y el Gran Blanco por fuera que entra a dominar, faltan 300 para la meta, el Gran Blanco ha quedado en la punta, segunda Higita Linda, tercera Rastinger, faltan 150, el Gran Blanco en la punta, cuerpo y medio, dos cuerpos de atraso, en realidad pasa al segundo lugar, junto con Tequila Blue, faltan 80, sigue avanzando el Gran Blanco, el Gran Blanco, Tequila Blue a cabeza, el Gran Blanco, Tequila Blue, tercero Soy Realidad, cuarto Rastinger, luego arremata, Mayfati, Marquique, Higita Linda, Gana el Clásico Postín, el número 10, el Gran Blanco, con Carlos Trujillo. ¿Tiene más que agregar? No, agregar la carrera de Mayfátima nuevamente, ella se da la partida, no sé si parte sesgada el que estaba a su costado, pero ella queda largamente atrás, y venía última peladita a varios cuerpos, y cuando entran a la curva, descuenta por los palos, y se acomoda quinta, cuarta, y al final remata solamente dos cuerpos y medio, creo que gran carrera, ojalá que no tenga estorbos esta vez, yo creo que puede ser una linda jugada. ¿Clásico Congreso de la República? No, vamos a tener el no-core, que está a la mano. Ah, el no-core, ok. ¿Tú sigues a ver el no-core? No, me hubiese encantado verlo, me hubiese encantado verlo. La verdad, yo nunca he visto correr tanto un caer en los últimos 200 con el no-core. Qué bárbaro, cómo corría ahí con la cabeza abajo y era un espectáculo. No, alguna vez le pregunté entre Santorín y no-core y me dijo no-core, palabras autorizadas. ¿Tienes claro tu pronóstico? Cachuelo. Cachuelo, pero está en un mito de rococó, o sea, en un mito de rococó, la salía a correrle fuerte de todas maneras y está el mismo Mr. Techeran, Mr. Techeran, sí. O sea, Cachuelo corre bien cuando toma la punta, o sea, la vez pasada, él hizo su propio tren, él fue el puntero, él tuvo el manejo, él pudo respirar y corrió bastante bien y perdió a alguien que es mejor que él, que es Mr. Emojo, ¿no? Pero ahora baja a los mil tres, lo ha ido con una punta complicada. ¿Tú, Omar? Me gusta Cachuelo. Yo creo que es más ligero. Es cierto que el numitor a la baranda lo va a complicar en algo, pero creo que Cachuelo es mucho más rápido, es más salidor, va a llegar rápido a la baranda y de ahí en más, ya Cachuelo ha probado y sobre todo... Tiene grandes ligerezas. En estas distancias, en esta distancia, que corre bien, En esta distancia la debutó, corrió una vez, la ganó y siempre de mil quinientos hacia abajo, Cachuelo es importantísimo. No creo que haya alguien que tenga tantas ligerezas en el pasto, en este lote, que Cachuelo. Pero tú estás más acostumbrado capaz de verlo en la media distancia, ¿no? No, en mil tres, ya ha corrido él. Pero él ahora baja la semana última, viene a correr mil... Hace 20 días. Igual, yo creo que él es más dijero, ¿no? Que sí lo va a complicar esos primeros 200 metros, quizás, ¿no? Númitro, porque va a salir movido, asumo, ¿no? Pero después Cachuelo puede hacerse dueño y señor de la punta de un viaje. Yo me voy por el noble, por el inacabable Rodil, ¿no? O sea, porque creo que no le va a ser fácil la punta a Cachuelo. O sea, creo que se le va a complicar, creo que no va a tener tanto manejo, ¿no? Y por eso es que, o sea, y al no tener manejo, ¿qué quiere decir? Y eso evidentemente puede permitir la atropellada del noble Rodil, que con 9 años a cuestas podría estar consiguiendo un triunfo clásico. Pero no hay caballos, Raúl, ¿ah? Mira, son... O sea, reconozco, puede ser Cachuelo el rival y el mismo primer ministro que si bien ha ganado el handicap es un caballo que tiene clase, que sabe ganar, o sea, ya son 19 victorias las que lleva. Puede ser el tercero en discordia, ¿no? Sí, puede ser. Yo creo que Cachuelo y... ¿y quién puede ser el rival, no? Claro, por el lote y a Rodil, pues, ¿no? Pero si yo lo veo claro a Cachuelo, yo creo que toma la punta y acaba con todo. Bueno, Cachuelo sobre Rodil y... vamos a ver. El tercero, la pareja del... Tatuto puede ser, El Tatuto. Y va contra la verano. O Numitor, que ha mejorado, ¿no? O Numitor, sí. Pero Numitor se va a tener que encargar de... Tatuto, entonces. Tatuto. de Cachuelo, ¿no? Es que yo creo que no... Va a querer los primeros 100 metros, pero de ahí va a tener que parar. El otro es mucho más rápido. Bueno, vamos al Congreso de la República, Rubirosa es ganador, ¿no? Sí. Yo lo veo, o sea, es un caballo disparejo, que aún capaz... Está en deuda. No le sé tomar tiempo. O sea, cuando creo que va a correr muy bien, no hace la carrera esperada, pero en este grupo a mí me suena más el pupilo del Jet Z, ¿no? Es nuestro pronóstico, Rubirosa. Sí, de acuerdo, es el pronóstico. Y se va a enfrentar con caballos que salen del Handicap, ¿no? Y él de repetir... Salvo al Sindoro, pues, ¿no? Claro, ese placer de Kodiak Boy, creo que no hay carrera, ¿no? Y es más, creo que su compañero, Levandonsky, el hermano del José, puede ser capaz de su escoltadora. No sé si exagere. Podría seguir creciendo, tiene muy buen origen, no te falta razón. Y al Sindoro es el otro, ¿no? Y el otro es al Sindoro, que está en los clásicos, que por ahí... Siempre es parejo, cumplidor. Y ese descansito le puede haber asentado, ¿no? Al Sindoro. ¿Cómo te ubicas tú los tres primeros, Omar? Rubirosa, Al Sindoro y... Caledonio, tercero. Caledonio. Yo soy Rubirosa, Levandonsky, o sea, ya estrictamente caballo por caballo y Al Sindoro. Ok, Rubirosa, Al Sindoro y Caledonio, sí. Bueno, vámonos al corte y volvemos ya con nuestra entrevistada. El domingo 11 de diciembre los mejores juveniles de la presente generación tomarán parte en la cuarta y última corona el Gran Premio Nacional Augusto Beleguía Grupo 1 sobre 2.600 metros en la pista de césped. Monterrico los espera. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, sí, ya está nuestra entrevistada aquí con nosotros y la verdad es un... nos da un gusto enorme, ¿no? vamos a ir explicando el porqué. Da algunos datos, Renzo. Te escuchamos. Bueno, la verdad creo que de alguna forma referirse a su padre es hablar de... como lo hablamos la semana pasada con Raúl, ¿no? De una persona que dejó una huella imborrable. Los dos dijimos lo mismo, que es la mejor persona que hemos conocido. la verdad que sí, en todo orden de cosas creo que dejó una huella imborrable en todas las personas que tuvimos el gusto de conocerlo y tal vez a los que no tuvieron la oportunidad de tratarlo de alguna forma también, ¿no? Porque él proyectaba una imagen evidentemente de bondad, de sabiduría, de experiencia, en fin, creo que todos los adjetivos cabían perfectamente en su padre. Omar. Y es que es verdad, todos los adjetivos buenos le caben. Sí. Así es, bueno, recién el día de hoy tengo el placer de conocerla y no hace falta mucho conocerla, Y al haber conocido a su padre, imaginamos que es una gran persona y espero conocerla más ahora en la entrevista. Sí, está con nosotros Pamela, es la hija menor de Robalca y Pamela, nos es muy grato de conversar contigo, ¿cómo pasa el tiempo? ya el sábado es la misa, son 10 años que tu papá no está con nosotros y normalmente hemos conversado siempre con tu mamá o con Cintia, pero yo estaba en la idea o tu mamá o Cintia, pero tu papá quiso que seas tú, porque podemos contar un poquito cómo fue, ¿no? lo conversamos la semana pasada, yo pensando en tu mamá, bueno, la vemos siempre felizmente, pero yo quería hablar contigo, o sea, si que tenía algo claro era que, porque siento que eres la que tú te pareces más a tu papá físicamente y por la sensibilidad misma y yo te veo poquísimo, bastante menos de lo que quisiera y entré a, digamos a Wong, a hacer tiempo, la verdad, porque no tenía por qué entrar y justo me encuentro con Pamela, no la vi hace dos años y la veo y le digo, Pamela, tu papá nos junta, le expliqué la figura y así es que estás aquí, la verdad, un gusto, la verdad, que estés con nosotros, Pamela. Ay, muchas gracias por invitarme y sí, fue tal cual, lo estás contando, ¿no? Yo tampoco voy tanto a esa hora a Wong, sinceramente, entonces nada, nos hemos encontrado y feliz de estar acá con ustedes. Bueno, cuéntale un poquito a los televidentes tu experiencia como hija, o sea, ¿cómo fue Roberto como padre? Ay, este, me tocan, me tocan. Mi papá fue, bueno, qué hija no va a decir que su papá es el mejor, ¿no? Pero en el caso de mi papá, creo que de verdad ha sido una persona que tenía muchas, muchas cualidades y como papá, ¿qué te puedo decir? Pues ha sido el mejor, ¿no? Teníamos una comunicación locasa porque mi papá, o sea, todo era siempre a través de mi mamá, ¿no? O sea, él sabía todo lo que me pasaba a mí y tal, pero siempre era por intermedio de mi mami, ¿no? Teníamos ahí una conexión de esa manera y nada, hemos hecho tantas cosas juntos, tantos viajes, tantos recuerdos lindos, familiares, ¿no? O sea, no sé. Se me ocurre, ahora déjame soltar algunos adjetivos, se me ocurre que como papá, o sea, además de engreidor, ¿no? ¿Permisivo? Totalmente, totalmente, además yo soy la tercera, ¿no? O sea, creo que los permisos pasaban más por Ada que por Roberto. Sí, totalmente, aparte si alguien me tenía que llamar la atención era mi mamá, obvio, pero claro, mi papá le decía a mi mamá, este, oye, esa chica, este, está llegando tarde, no sé, me invento, ¿no? La verdad es que me estoy imaginando que tú vas a estar dando la atención y terminas riéndose. Sí, además creo que nunca lo hizo porque de verdad, este, claro, la mala, entre comillas, que tampoco nunca lo fue, era mi mamá, ¿no? Y todo como te digo era siempre a través de ella, además yo soy la tercera, ¿no? Entonces ya los agarré a mis papás, este, no sé, pues ya más tranqui, ¿no? Más, este, más relajados de repente, ¿no? Por decirlo así. ¿Preguntamos o vamos con un videito? Sí, sí, perfecto, vamos con un videito así, que seguro, no sé si ya lo has visto, ¿no? Pero lo hizo de escena, que tenía muy buen trato con también Roberto. Sí, claro. Vamos con el video. El 25 de marzo de 1939 nace Roberto Álvarez Calderón Rey, sin presagiar que 18 años después, sus talentos para la escritura y el amor a los caballos lo convertirían en robalca. Por la década de los 50, cuando aún estudiaba Derecho en la Universidad Católica, Roberto ingresa al prestigioso diario La Prensa, donde como jugando, empieza a desarrollar su carrera como periodista hípico. Robert, como le decían todos sus amigos, llegaba a las 6 de la mañana para verlos a prontes. Luego, escribía sus artículos con esa magia como solo podía hacerlo él. Robalca, quien firma su primer artículo con este seudónimo por iniciativa de su jefe y la prensa, no fue solo un periodista hípico. Fue y será el mayor precursor y embajador de la hípica peruana en el mundo. Caballero, amigo, un señor en la extensión de la palabra, una vida intachable y llena de triunfos. Y como los triunfos se comparten, qué mejor que con la compañera de su vida, Ada Benavides de Álvarez Calderón. Verlos juntos es como ver a una pareja de recién casados, siempre uno al lado del otro, profesándose amor. Ese amor que llevó a Ada a ser la perfecta compañera en cada meta que Robert se trazaba, siempre a su lado con una amplia sonrisa, pues todo lo que hacía por Robert lo hacía con el corazón durante 39 maravillosos años. Robert y Ada tuvieron tres hijos, Roberto, Cintia y Pamela, quienes llenaron su vida de orgullo y felicidad. Padre ejemplar y amoroso. Fue un escritor nato, publicó varios tomos de A mis amigos los caballos, Cien años del terreno nacional, El mundo de los jinetes, entre otros, donde nos transportaba al instante exacto donde corría una carrera y hacía partícipes de esta inmensa emoción. Recibió desde muy joven, gracias a su talento, innumerables premios como periodista y el reconocimiento de su trabajo. Trabajó no solo en la prensa, sino también en la radio, donde nace Pura Sangre, el programa radial de Ípica más sintonizado en aquella época. Con el pasar de los años, incursión en la televisión, en noticieros como el de América Televisión y más adelante con su espacio propio en el canal del Jockey Club de Perú, Pura Sangre, que nace un 14 de abril de 1994 y que perdura ininterrumpidamente durante más de 12 años. Robalca entregó su vida al apasionante mundo del Pura Sangre y queriendo hacer más, decide postular a la presidencia del Jockey Club, ganando por un amplio margen con más del 50% de los electores. Es así como inicia esta nueva etapa, dirigiendo con todo lo que podía el Jockey Club del Perú. Luchó incansablemente porque la señal de TV Turf ingresara a Cable Mágico, meta que logró un 27 de mayo del 2006. Trabajó arduamente todos los días en su programa Noticiero Pura Sangre, que se emitía los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde. Llegaba siempre con una amplia sonrisa, su maletín azul lleno de cintas y la ilusión de crecer como canal y seguir adelante. Nunca se rindió ni en los peores momentos arrojó la toalla. Siempre fue el más trabajador de todos y confiaba en su equipo que lo acompañó hasta su último programa. Robalca Aunque tú no estés físicamente con nosotros, tu ejemplo, tu cariño y tu dedicación por el trabajo hará que que todo aquello que sembraste en tu querido hipódromo florezca en un homenaje que perdure para siempre. Gracias, maestro. Muy buen trato con tu papá y sintetiza muy bien todo lo que ha hecho tu papá en su vida y en su labor periodística, ¿no? Sí, total, es precioso ese video, lo habíamos visto antes y claro, con Yesenia además hasta ahora tenemos cierta comunicación y todo, ¿no? porque ellos fueron tan cercanos a nivel del trabajo y todo eso y lo quieren mucho. Digamos, si tuvieses que ubicar los recuerdos más fuertes, están, o sea, conociendo a tu papá, ¿están en tu niñez, están en tu adolescencia, en tu juventud? Están, sí, están en todo momento, ¿no? Están en todo momento. Yo siempre he sido bien pegada a él en realidad desde chica, ¿no? Nos quedábamos metidos, o sea, de chivola, metidos en la cama viendo tele, mientras, no sé, mi mamá iba a hacer el desayuno y yo siempre estaba con mi papá, me contaba historias, inventaba cuentos, me acuerdo mucho de eso, por ejemplo. Después todo el tema familiar los domingos, o sea, no había domingo que mi papá no hiciera las típicas parrillas antes de venirse corriendo acá, obviamente, al hipódromo. Deliciosas los anticuchitos de corazón, alitas de pollo, que las hacía tan ricas y que era siempre un momento donde compartíamos en familia, ¿no? Y bueno, y siempre el tema de los caballos y del hipódromo metido en nuestra vida familiar, ¿no? Porque los domingos almorzábamos, obviamente, temprano, porque él venía para acá, o si hacíamos algún viaje familiar, también mi papá intentaba tratar de cuadrarlos con el latinoamericano o ir a Buenos Aires por el Pelegrini, o sea, siempre, digamos, nuestra vida también está alía a sus decisiones también por los temas de trabajo, ¿no? En el ámbito familiar, digamos, él trataba de separar un poco el tema hípico para no mezclar tanto el trabajo con el ámbito familiar o de alguna forma ustedes o él trataban de involucrarse en el aspecto también, digamos, de los caballos. Es que es imposible como separarlo, o sea, separar a mi papá porque él vivía de esto y no solo vivía esto, o sea, amaba lo que hacía, ¿no? Era un intenso y un apasionado, entonces, nosotros hemos crecido así, o sea, no sé, almorzábamos cualquier día y en la época que no había tantas computadoras ni internet era la radio, ¿no? Y escuchando las carreras, o sea, incluso yo recuerdo que cuando era chivola en el colegio, los lunes teníamos que llevar una noticia que supuestamente habíamos o leído o visto o escuchado y hacer una presentación en la clase, ¿no? Y mis noticias eran de hípica, o sea, yo decía, no sé, Luz ganó, el clásico, no sé qué, y nadie entendía nada, ni la profesora, pero era la noticia a la que yo estaba acostumbrada, ¿no? O si un día él llegaba de excelente humor o de mal humor, todo tenía, digamos, relación con eso, o sea, es como muy difícil separar a mi papá como papá de mi papá, no sé, el amigo de los caballos. ¿Y qué se siente ser hija de Robalca en el sentido, por ejemplo, tú llegas aquí a donde ha trabajado el maestro y que todo, y toda la gente y que todo el mundo con quien te encuentras habla muy bien de él, lo quieren tanto, o sea, qué orgullo debe ser para ti sentir eso, ¿no? Sí, es un orgullo inmenso, o sea, y lo sentimos siempre que venimos, incluso a veces nos cuesta un poquito, pero claro, estamos llenos de orgullo, pues, llenos de orgullo porque muy aparte de la persona linda que fue como persona, todo su tema profesional siempre fue tan bien llevado, la gente le tiene tanto cariño, tan lindos recuerdos que sí, pues el orgullo se nos sale un poco del cuerpo siempre. No, y lo bonito es que lo que dice Omar es totalmente cierto, pero ¿sabes qué bonito, Pamela? Y me pasa a mí, nos pasa a Renzo, estamos metidos en el mundo hípico, estar en cualquier reunión y en cualquier conversación siempre sale tu papá, o sea, puede no estar, pero sí está. Claro, me encanta que digas eso, porque sí, pues, este, era su vida dedicado, él dedicó su vida entera en realidad, ¿no? Y todo lo hacía con tanto amor y con tanta entrega y con tanto cariño y lo hemos vivido, como te digo, la casa desde chicos, ¿no? O sea, todo, todo en la casa tenía que ver con eso, ¿no? Y qué bonito para ti, o sea, haber crecido en un hogar tan lindo, ¿no? Tan armonioso, tan sólido, o sea, porque es tu papá y es tu mamá también. claro, hemos tenido una suerte inmensa, ¿no? Mis hermanos y yo, mi mamá suena espectacular también, y se conocen desde los, desde que mi mamá tenía cinco años, no sé, mi papá tenía nueve, entonces realmente hemos tenido una suerte inmensa de tenerlos como papás, ¿no? O sea, de verdad que mis hermanos y yo no hemos podido nacer en una familia mejor, porque siempre han sido muy unidos, porque nos han inculcado valores maravillosos, nos han además dejado ser libres en nuestras decisiones, que es algo que yo valoro muchísimo, ¿no? mi papá nunca fue prejuicioso con ninguna decisión, ni con el chico con el que estábamos, ni con la carrera que quisimos estudiar, o sea, él siempre fue tan abierto, siempre buscando el lado positivo de las cosas, siempre nos decía, puede ser lo, puede ser lo que tú quieras ser, pero trata de ser la mejor en lo que tú elijas, ¿no? Y con los enamorados también, con mis amigas, o sea, siempre tuve un trato excelente, nunca criticó a nadie, si no había una razón, o sea, la verdad que hemos tenido unos ejemplos increíbles, ¿no? Como papás. Yo me imagino lo que decían tus amigas, ¿no? Qué lindo tu papá, ¿no? Sí, además, siempre había buena vibra ahí, este, mis amigas iban mucho a mi casa, porque además eso es algo que también ha pasado, ¿no? En casa de Rousseau, en San Borja, que le extraño tanto también, era siempre que vayan a la casa, ¿no? Es algo que también a mi papá le encantaba, que nuestros amigos vayan, y había muchas reuniones de mis hermanos y mías, y mi papá se mataba de la risa de todo lo que pasaba, y al final conversábamos, y siempre le escuchaba, y al día siguiente nos hacía comentarios, y había una relación muy bonita, ¿no? Entre mis hermanos, nuestros amigos, la verdad que sí, pues hemos sido un familión, la verdad. La verdad, mira, pasarán X años, y siempre tendremos una frase como esta, la hípica y los hípicos, le debemos un agradecimiento, bueno, primero a Dios, y a tu padre, digamos, por todo lo que él transmitió, porque esa pasión por los caballos y por las carreras, sin duda, hizo que la hípica creciera, que hayas más hípicos, que no murieran a determinado momento, y todos le tenemos un agradecimiento desde la faceta en la cual nos encontremos, ya sea, bueno, en su caso, como hija, como familia, los amigos, los que éramos, pues, digamos, aficionados, en fin, creo que todos, desde su medio, desde su tribuna, le doy un agradecimiento enorme, y bueno, pasarán los años, como te digo, mira, yo en mi caso, y este es un tema, por ahí lo comentas, es personal, han pasado también muchos años desde que mi papá nos dejó físicamente, pero yo lo siento cerca, siento sus recuerdos, sus consejos, valoro todo eso cada vez más, entonces, mentalmente está conmigo, oro todos los días por él, en las noches, y me acompaña, no físicamente como uno quisiera, pero bueno, es parte de la vida, es así, me imagino de alguna forma contigo, con su recuerdo, con sus consejos, con esa memoria tan rica, en cuanto a lo que han vivido ustedes. Sí, por supuesto, y cuando hay este tipo de temas, el tiempo es tan relativo, porque uno puede pensar que 10 años ya es un montón, pero en realidad no es nada, o sea, es mucho y no es nada, y obvio, siempre lo tenemos presente, siempre que estamos en familia, obviamente, sentimos que está con nosotros, definitivamente. Pamela, y tu madre, bueno, se nota y se ve, y también por lo, bueno, yo también la conozco, se compenetró tanto con tu papá, que hasta el día de hoy, no se puede desligar de la hípica, y está ella metida, presente, siempre en el Yogi Club, y trabajando por el Yogi Club. Sí, claro, mi mamá pues fue, bueno, con mi papá, así una súper entregada, fueron un matrimonio muy, muy unido, se complementaron bien, se complementaron demasiado bien, y mi mamá fue un gran apoyo siempre para mi papá, en todo, en la casa, en cosas también a veces de trabajo, un poco todos estábamos también involucrados, pero en el caso de ellos han sido tan unidos, y ha sido una familia tan linda, o sea, aparte, el primer enamorado de mi mamá, o sea, la historia de ellos también como romance, es una historia de película, porque fue el primer enamorado, el de toda la vida, eran vecinos desde que eran chiquitos, bueno, se casaron, y tuvieron todo este tiempo juntos tan maravilloso, ¿no? ¿Tú tienes más de tu mamá o de tu papá? Yo creo que de mi papá, definitivamente. Este, sí, tenemos muchas cosas en común, la verdad, y además, ¿sabes qué? Yo me río, pero yo ahora que estoy, bueno, con mi novio, es que estamos ya mucho tiempo juntos, y vivimos juntos, este, José tiene tantas cosas de mi papá, que te juro que yo me río a veces, y me acuerdo de tantas cosas, porque, no sé, creo que lo he elegido por algunos temas, este, como parecidos, siento yo, sí, siempre lo mencionamos. Y cuéntame, o sea, tan verdad como que se fue temprano, es que tu papá fue genial, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo te manejaste al comienzo para llevar esa pena, Pamela? O sea, y te hago esa pregunta, para que gente que por ahí está sufriendo ahora, no sé, capaz tienes algo que decirle, o sea, tú que eres tan especial, que tus sensibilidades están así, tan a flor de piel, que se nota el toque. es difícil, ¿no? Y me imagino que cada uno tiene, pues, un proceso personal totalmente diferente y único, ¿no? En nuestro caso fue, fue bien duro, obviamente, ¿no? porque además hubo tantos homenajes y, ¿no? Y eventos y cosas que siempre tenías el recuerdo muy, muy a la mano, ¿no? Pero bueno, yo, yo lo he desfogado un poco escribiendo algunas cosas, ¿no? A mí me gusta un poco escribir, aunque nunca me he dedicado a eso en serio. Tengo un documento donde escribí muchas cosas que, como un proceso personal, creo que a mí me ayudó. Y lo que le digo a todo el mundo es que es una tristeza que no se va a ir nunca, ¿no? Pero que el tiempo ayuda, ¿no? Eso es lo que le digo a las personas cercanas que pasan por un momento así, ¿no? El dolor no se va. A propósito de lo que escribes, o sea, a mí me tocó, en lo personal, o sea, la verdad yo sí siento que va a sonar mal lo que digo, capaz, ¿no? O sea, con tantos amigos que ha tenido tu papá, que yo diga lo que voy a decir, pues, yo sí siento que soy el que más ha querido tu papá, porque me tocó estar en primera fila con él siempre. O sea, yo comencé siendo hincha de tu papá, y yo me acuerdo clarito el día que mi papá me lo presentó, cuando conocí, y para mí me conocí a robar el café lo máximo, y después me convertí en su amigo, porque yo fui un amigo así de todo el tiempo, ¿no? Y, inclusive, o sea, de verdad, guardo tantos recuerdos, por ejemplo, o sea, en los viajes, ¿no? Que a ti te debe pasar, o sea, yo la vez pasada estaba Carlos Armiendo en el programa la semana pasada, o hace dos semanas, y es tan fácil recordar anécdotas con tu papá, o sea, yo una vez, por ejemplo, de las muchas que te puedo contar, perdí mi pasaporte, y solamente quedaba tu papá y ya en Argentina, felizmente hasta el día siguiente apareció mi pasaporte, pero todo ese día, o sea, estuve tempranito con ellos, ellos tenían previsto un paseo en el río del Tigre, me fui con ellos, o sea, y entendí pues que bien funcionaban ellos como pareja, ¿no? O sea, que bien se complementaban, ¿no? O sea, que es finalmente el secreto del amor, ¿no? Sí, claro, no, pero sí, sabemos de la cercanía que tú has tenido, y que mantienes además ahora con la familia, obviamente, y sí, la verdad es que ellos se complementaban espectacular, espectacular. Yo iba a que ustedes, o sea, tú, o sea, tu mamá, tú y tus hermanos, conmigo tuvieron un gesto que, que para mí fue como una condecoración, la verdad, o sea, me emocionó mucho, a mí no, o sea, yo no es que me encante hablar, ni mucho menos, me es más fácil hablar acá que en público, por ejemplo, pero cuando hubo la pinza del mes, y o sea, y el padre le dijo, o sea, quiero que hablen los hijos y que coja un amigo, y me cogieron a mí, te juro que, o sea, no sabes, la fuerza mental que hice para no quebrarme, pero igual me quebré, y me quebré porque tú, antes que yo abrié hablaste tú, y tú le diste como una carta, como que le hablabas a él, ¿no? Te juro, y a mí tú me enternaces mucho, y cuando vi que, te juro, yo no sé dónde saqué fuerzas, y te voy a contar otra cosa más, tú eres entrevistada, pero perdón que hable tanto, creo que tengo que haberte lo comentado, yo cuando fui a ver a tu papá, cuando yo, digamos, la última vez que lo vi, la verdad, tú todavía no habías llegado, está mi papá, tu papá y yo, ¿no? Tu papá estaba flaquito, ¿no? Y conversando, lo más bien, y tú llegaste, ¿ya? Y le diste un beso en la frente, te juro que así, en ese acto, no sabes, me salpicaron todas las lágrimas, y dije, ¿cómo me pongo a llorar al frente? O sea, Diosito, por favor, ayúdame, yo me iba corriendo al baño, así como que me dolió el estómago, pero no sé, Dios me dio fuerza, me queda tan claro ese recuerdo, ese beso en la frente de tu papá, te juro. Sí, bueno, momentos complicados, ¿no? Pero sí, además yo siento que tuve una conexión muy fuerte, también en todo ese último proceso. Me guste mucho. Sí, yo considero que sí, me encanta haberlo hecho, además que por ser la tercera, yo estuve en la, estaba en la casa, pues yo vivía con mis papás, mis hermanos ya estaban fuera, con sus esposos, hijos, etcétera, entonces sí, pues yo logré una compenetración, además que mi papá, muy gracioso también, pues porque en verdad él no quería que yo me fuera nunca, ¿no? Yo ya estaba con José, hacía mucho tiempo, y literalmente mi papá me la hizo tan fácil para que yo me quedara en la casa, porque además había habido el cambio, pues no, de la máquina de escribir a la computadora, este, mi papá tenía los dos televisores en esa época, los VHS que él editaba y grababa y hacía todo, y nunca pues estaba el día en que algo no funcionaba, ¿no? La típica, ¿no? O el internet, este, no entraba y tal, y en verdad pues yo era ahí un poco, este, la salvadora oficial, ¿no? Entonces cuando yo en algún momento insinuaba que de repente en algún momento pues me iba a mudar, ¿no? Con mi novio o lo que fuera, o sea, olvídate, un día yo me fui de viaje con José cuando llegué a mi cuarto de soltera, donde yo ya además vivía con José, estaba ya remodelado, ya cuarto para dos, la cama de dos, ya todo un ex, o sea, me la pusieron facilísima porque en el fondo yo siempre pienso y sé que mi papá no quería que yo me fuera nunca, man, ya, no porque lo solucionaba los problemas técnicos solamente, evidentemente no teníamos una conexión muy fuerte, pero en verdad, y en verdad fue el ocaso porque todos esos últimos años hemos vivido los cuatro, o sea, José y yo y mi mamá y mi papá, ya era un éxito porque todo fluía maravilloso y hemos sido felicísimos, y bueno, y además yo lo ayudaba en algunas cosas, o sea, ese, el libro ese de los jinetes, por ejemplo, mi papá lo escribió a máquina y yo se lo pasé todo en la computadora, hice la, bueno, en esa época una mini como compaginación y tal, ¿no? Como que le armé un poquito el tema del libro y tuvimos ahí, varios temas bonitos de hacer algunas cosas como juntos, ¿no? Este, de ese tipo, ¿no? Pamela, tu papá tenía su carro que le tenía mucho cariño. sí, claro. ¿Qué anécdota nos puedes contar? La covaduca. La covaduca. Demasiadas. Del carro de Robert. Demasiadas historias, demasiadas. Adoraba su carro. Lo adoraba, obviamente, y era un vacilón porque obviamente era un carro antiguo, entonces no faltaba el día también en que mi papá salía corriendo, porque las salidas de la casa de mi papá eran un locón, ¿no? O sea, y no encontraba los anteojos y toda la casa corría para encontrar los anteojos o algo, ¿no? Y iba, prendía el carro y el carro a veces no prendía, pues. Y eran las 400 y no prendía. Y nosotros adentro, por favor, carro, prende, por favor, carro, prende. porque mi papá era intenso, pues si tenía que salir era porque tenía que salir. Era un vacilón y después en una de esas prendía y a veces salía un humo blanco espantoso que llenaba todo el garaje. Mi cuarto además daba el garaje. Y bueno, mi hermano tiene una historia muy graciosa de que cuántas veces hemos con el otro carro que había en la casa empujado, o sea, empujaba el carro con el otro carro con una llanta entre los dos y Roberto, mi hermano, trepado encima con la llanta para que no se cayera y pudiera arrancar el carro. O sea, olvídate, con la covadonga, mi historia. Pero no lo quería cambiar por nada del mundo. Por nada del mundo. Era su carro adorado y amado. Sí. Lindo, en verdad. Y ahora fueron parte de la colección de Jorge Nicolini. Sí, sí, está ahí. Está ahí. Te juro que si voy a ver a la colección, primero que dirías es a ver el carro Roberto. Claro, obvio. Y hay una foto linda que alguna vez también pasaron en algún especial donde está justo mi papá como subiendo al auto, que es preciosa. Y sí, había toda una conexión con el auto y mil historias con ese auto. ¿Tienes claro en qué viaje fuiste más feliz? Yo me acuerdo mucho de uno que hice solo con mis papás. O sea, mi mamá, mi papá y yo. Y que fuimos a Miami y fuimos a ver las Breeders y encontramos a Chávez, puede ser. Y fue una cosa bonita porque el viaje fue como específicamente para eso. Y compartimos unos momentos muy lindos en el hipódromo. Y en realidad, como te digo, muchos viajes han tenido, obviamente todos los viajes tenían visita al hipódromo, ¿no? O sea, y a veces dejábamos a mi papá tempranito y nosotros nos íbamos, pues no sé, de shopping, dependiendo de dónde estábamos, ¿no? O a turistear. Y de ahí lo recogíamos, ¿no? Pero no había, o sea, no había viaje donde no estuviera presente. Y lo bonito es que de verdad ustedes han viajado un montón, ¿no? O sea, hemos tenido la suerte. Hemos viajado 49 veces, creo, a Buenos Aires. a Buenos Aires, porque mi papá no se perdía, pues un pellegrín, iba siempre a los latinos, la verdad que a muchísimos, y hemos tenido la suerte. Y ahora, la verdad que mis hermanos y yo, bueno, porque eso es algo como que te van metiendo el bichito de niños, ¿no? Y ahora es algo que nosotros, o sea, familiarmente también, lo hacemos cada dos años, con mi mamá, mis hermanos y mis sobrinos, todos, hacemos un viaje familiar cada dos años. Y ya, independientemente, a los tres, y a mi mami también, nos gusta mucho viajar, ¿no? Intentamos hacerlo muy seguido. Sí. Dime, o sea, adjetivo, los tres, cuatro, cinco primeros que te venían en la cabeza de tu papá. Sí, yo diría apasionado. Siempre has dicho apasionado. Siempre he dicho apasionado porque creo que no encuentro otra palabra que lo escriba mejor. Sí, intenso, pero en el buen sentido, ¿no? Como a veces me considero yo, perfeccionista también, ¿no? Dedicado, entregado. O sea, de verdad que no he visto a alguien hacer lo que hacía con tantas ganas, con tanta pasión. Creo que es eso. O sea, de hecho, tu papá fue un hombre bueno, ¿no? Y yo siempre defiendo lo mismo, lo he utilizado muchas veces. O sea, fue doblemente bueno porque fue feliz, ¿no? Porque a veces, o sea, el pasar de uno hace que no te dé tan fácil pensar en el resto, ¿no? Pero Roberto, como fue feliz siempre, y eso es lo bonito, o sea, después de temprano Roberto, pues se fue temprano, pero fue feliz siempre, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que me, es ese, digamos, uno de los consuelos que uno tiene, de verdad, que fue feliz y fue doblemente bueno. Y además, o sea, no solo fue doblemente bueno, sino que tu papá fue completo, porque todos los roles los hizo bien. O sea, tú puedes dar fe que fue un excelente padre, fue un excelente esposo, un excelente amigo. O sea, Renzo y yo, ponte que hemos trabajado con él, te decimos que es la mejor persona que hemos conocido, ¿no? O sea, el mejor profesional, porque, o sea, yo no sé, era bueno en todo, escribiendo, o en la prensa, o en sus libros, no sé si hablando era mejor en televisión, o en la radio, o sea, todo lo hizo bien, o sea, realmente fue completo, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Y una persona íntegra, dedicada, es que yo creo que cuando tú haces las cosas realmente con amor, y con pasión, y con dedicación, salen bien. Y mi papá era así en todos los aspectos, en realidad, ¿no? En su trabajo, con nosotros, en la casa, como papá, como esposo, o sea, sí, tienes razón, en realidad eso es algo lindo de recordar, ¿no? Que realmente fue feliz en todo. Sí, tienes razón. Y para nosotros, la verdad, o sea, ha sido un orgullo trabajar con él, ¿no? O sea, un privilegio, ¿no? Y por supuesto un ejemplo, ¿no? Sí, sí, me imagino. No creen, no, además tu papá era absolutamente, colaborador, y a mí me encanta la gente de buen humor, esa gente que siempre tiene, o sea, una sonrisa, y tu papá era así, buena vibra, ¿no? Buena vibra. Ya no encuentras tanta gente así, te digo, por lo menos yo en mi ámbito. Buena vibra, y sí, ¿no? Y siempre encontrando momentos, ¿no? Le encantaba la playa, por ejemplo, entonces, obviamente llegaba siempre con el maletín, con las 400 revistas, y las fotos, y los libros, y no todo el tiempo estaba con esas cosas, pero siempre encontraba esos momentos, también para estar con nosotros, ¿no? Y con la familia, o sea, sí, y sí, siempre con sonrisa, siempre con buen ánimo. Y las comidas en tu casa, además, los mejores amigos de tu papá, la hípica, también eran mis mejores amigos, o sea, la gente con la que él, Miguel Arteta, Camilo Traverso, en los jinetes, por ejemplo, de Aníbal Prado, también fueron mis mejores amigos, ¿no? Sí, pues ustedes han tenido una conexión súper fuerte. Y no había reunión en que, la verdad, o sea, Robert, ahí está reunión y siempre íbamos, o sea, claro. O sea, me canso en decir lo mismo, ¿no? Qué pena que se fue tan temprano, pero qué bonitos recuerdos hay, ¿no? Sí, y la ha pasado bien, ha sido feliz, ¿no? Ha sido feliz, ha logrado lo que ha querido, se dedicó a lo que más le gustaba en la vida, dicen que uno no trabaja cuando realmente hace todos los días lo que le gusta hacer, y creo que en el caso de mi papá, es evidente que fue así, ¿no? Y Renzo decía hace un ratito, o sea, ¿cuánto hizo por la hípica? Porque ¿cuántos somos hípicos por tu papá, no? O sea, ¿cuánto nos convertimos en hípicos, no? O sea, ¿cómo creyó ese universo hípico por tu papá? Y cuando las cosas vieron mal, o sea, el que él sea presidente hizo que resurgiera, la hípica, ¿no? Antes que tu papá sea presidente había 300 nacimientos, ahora hay el doble, ¿cuántas cosas mejoraron y comenzaron a estar mejor a partir de que tu papá fue presidente? Sí, eso es algo lindo también, ¿no? Hubo una unión, ¿no? Creo que en ese momento con mi papá como cabeza, ¿no? Que creo que sí fue un momento importante en el hipódromo y en el yokey. Y creo que ese recuerdo de Robalca nos servía a todos los hípicos en la hora actual para juntarnos, para, 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 porque juntos es que se, no solo es que se pasa mejor, sino se avanza más, ¿no? Correcto, hay que estar unidos y en todo, ¿no? En todo. A veces estamos en cualquier cosa, creo que es un tema del peruano, ¿no? No, te juro que... Tratando de separarnos o de criticar en vez de intentar hacer y unir, ¿no? Y de verdad que sí, siento que eso es algo también que mi papá logró. Mira, Pamela, nos gana el tiempo, o sea, no hace falta decirte que me gustaría verte más seguido, pero ahora que estoy escuchando, estás viendo, te juro, solamente me la hace decirte algo. Eres digna, hija Robert. Gracias. Gracias. Bueno, nos vamos despidiendo, mi estimado Omar. Así es, Pamela, mucho gusto de conocerte, la verdad. Bueno, agradecerte por estar acá y por permitirme haberte conocido, ¿no? Porque, bueno, tenía el recuerdo de tu padre, bueno, de tu mamá que siempre la veo y gracias por haber venido al programa, la verdad que has hecho, creo, uno de los mejores programas que hemos tenido. Gracias. Sí, sin duda, bueno, creo que para finalizar, sin duda tener ejemplos como el de tu padre, nos llena de orgullo, como lo decía Raúl, y nos hace cada vez más hípicos, haciendo una analogía, permíteme un segundo, lo que significa, por ejemplo, el almirante Miguel Grau para la Marina y para todos como peruanos, Robalca para los hípicos, es un referente y es un ejemplo. Y qué bueno haber tenido la oportunidad de conocerlo y de que nos motive a seguir adelante y a seguir esa huella tan importante que él dejó. Muchas gracias y ojalá que eso continúe porque creo que es lo que él más quería, ¿no? Que esta institución siempre vaya hacia arriba y que cada vez esté mejor. ¿Tus últimas palabras sean para invitar el viernes a la misa? Sí, no, el sábado. El sábado. El sábado 10. El sábado 10 a las 6 y media en la capilla del Yokey vamos a tener una misa por los 10 años de mi papá. Y bueno, los esperamos a todos. Supongo que va a ser un momento muy lindo para recordarlo y estar juntos, ¿no? Recordándolo. Claro que sí. Y ahora capaz ya para terminar, o sea, el deber ya ha pasado el tiempo. Tú hablabas hace un ratito todo lo que hiciste para estar mejor. O sea, hay que transformar el dolor, ¿no? O sea, hay que, yo me imagino que hay que ser o hay que estar como Roberto quisiera ver, ¿no? No hay que recordar como se me hace más alegría y como fue él, ¿no? Un hombre así, alegre, alegre, completo y tal, ¿no? Sí, totalmente. Apasionado. Totalmente. A veces trato de buscar otra palabra, pero esa es la que mejor le da. Es más, ya la copié. Claro que sí. Muchísimas gracias a los tres. un gustazo, un lindo programa. Nos despedimos. Estamos juntos del pozo. Rapito, nada más, ¿no? Sí, bueno, cortito, el día jueves que tenemos carreras partidas de la primera dos y media. Recuerden que feriado en la séptima la cuádruple 35 mil garantizado, en la décima la cuatrifecta 10 mil, el viernes en la cuarta la cuádruple garantizados 35 mil, el sábado en la séptima la cuádruple también garantiza 45 mil, el domingo tercer el vale 20 mil proyectados, séptima trifecta 15 mil proyectados y la cuádruple garantizado en la novena el domingo 65 mil soles. Nos despedimos. Gracias. Hasta el martes. Gracias.